Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google de Gmail, ya que se olvidó, el teléfono está bloqueado, en un teléfono marca Samsung, el modelo es el J2, el modelo en específico es el SM-J260T1, para quitarle la cuenta es muy fácil, lo que van a hacer primeramente es se van a conectar a una red o a fallo, ya lo estoy, ustedes lo hacen, enseguida van a ustedes a bajar dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del video en la descripción, una vez descargadas las van a guardar a una memoria micro SD y se la van a poner a su teléfono y sigan los pasos del video, bueno estando en esta ventana principal vamos a tocar con dos dedos en el centro de la pantalla hasta escuchar un pitido, voy a cancelarle porque voy a cambiar el idioma, se me olvidó, aquí voy a ponerle que soy de español y aceptar y aquí ahora si, tocamos a dos dedos, aquí ya podemos soltar, aquí dibujamos una L, entramos a configuración de todo el pack, uno para seleccionar la opción y dos para entrar a ella, aquí dibujamos una L, aquí dibujamos una L y no podemos cancelar ese grabador, bueno aquí lo podemos cancelar, vamos a bajar con dos dedos un poquito y vamos a irnos a la opción que se llama exploración táctil, tocamos una vez para seleccionar, dos rápidamente para entrar a ella, uno para seleccionar, dos para dar el comando y aquí ya se cayó la grabadora, aquí cuesta nada más de bajar el volumen para que no esté ahí repitiendo, listo, aquí bajamos hasta abajo y vamos a entrar a la opción que se llama ayuda y comentarios, vamos a entrar a la primera opción acerca de la accesibilidad, aquí se nos va a aparecer esto, aquí vamos a tocar el icono de YouTube, exactamente el logotipo, aquí nos va a aparecer una flechita y un relojito, vamos a tocar exactamente en el relojito, al hacer esto se nos va a abrir el Chrome, aquí le ponemos aceptar y continuar, siguiente, no gracias, una vez que se nos haya abierto esto, en la parte de arriba, barra de direcciones, vamos a tocar y vamos a escribir www.google.com de esta forma, aquí vamos a escribir Samsung de esta forma tocamos ahí y voy a buscar esas palabras, aquí cerramos a esto entramos a la primera opción, Galaxy Store de aplicaciones Samsung México, por ejemplo hay varias, pero esta está más a la mano cerramos esta ventanita y aquí nos dice ir a la Galaxy Store, que es la tienda de las aplicaciones entramos ahí y aquí vamos a aceptar los términos de la licencia y le ponemos iniciar, en ocasiones pide que deben de actualizar la app como a mí me lo está haciendo aquí aquí le ponemos actualizar para que aquí aceptar, para que trabaje bien ya esta aplicación, una se actualizaba a pesar de 20 megas aquí voy a pausar un momento ya se está instalando en automático ya terminó aquí tocamos ir a Galaxy Store ahora sí aquí nos aparece una lupita tocamos la lupita y vamos a bajar una vamos a descargar una aplicación que se llama Astro Field Manager aquí ya me la detectó la tocamos vamos a tocar aquí una blachita para intentar descargarla y aquí nos dice que tenemos que acceder con una cuenta de Samsung en mi caso yo ya tengo una si ustedes no tienen una cuenta de Samsung se crean aquí una es rápido yo pondré la mía ya estoy registrado al crear la cuenta es gratuita aquí yo ya puse mis datos le pongo inicia sección aquí aceptamos todos los términos le damos siguiente aquí lo ponemos realizado y la aplicación comenzará a descargarse a instalarse en automático una vez instalada vamos a tocar aquí en la flechita para ejecutarla si aquí en ocasiones se les puede quedar aquí en el logo y no les avanza no hay problema aquí se regresan y vuelven a ejecutarla aquí vamos a aceptar los términos le damos comenzar conceder permisos permitir omitir omitir terminado y aquí vamos a irnos a las ubicaciones y aquí está la memoria interna y la memoria externa en mi caso es la Adata aquí tengo yo en esta carpeta almacenadas las aplicaciones que vamos a utilizar las vamos a instalar una por una vamos a seleccionar el programa de instalación del paquete y que sea siempre aquí vamos a darle configuración vamos a permitir esa fuente nos regresamos un grado y la instalamos aquí le ponemos finalizado y enseguida vamos a instalar la siguiente aplicación aquí le damos siguiente instalar y esta aplicación la vamos a abrir aquí nos nos cierran los tres puntitos que aparecen en la parte de arriba acceso al navegador aceptamos aquí vamos a poner un correo de gmail que esté en función si no tienen uno pueden conseguir alguno con un compañero en mi caso yo pondré la mía pueden poner cualquiera van a ocupar el correo de gmail y una contraseña que esté funcionando todo bien si no tienen una como les digo pueden crear una computadora de forma rápida yo pondré la mía una vez puesto el correo de gmail y la debida contraseña le damos a acceder y la cuenta ha quedado agregada aquí vamos a oprimir el botón de encendido por unos segundos y vamos a reiniciar nuestro teléfono aquí le ponemos salir se nos va a venir el asistente de configuración inicial aquí le damos a la flechita de siguiente esperamos a que se conecte le damos siguiente aceptamos todos los términos de la licencia le damos siguiente aquí esperamos un momento y aquí está la cuenta ha sido agregada de esta forma nos permite burlar el sistema y poder usar nuestro teléfono aquí le damos siguiente aquí le damos siguiente aquí le ponemos ahora no saltar de todas maneras aquí le vamos hasta abajo le damos a aceptar bajamos hasta abajo le damos a aceptar aquí bajamos hasta abajo le ponemos restaurar no instalar bajamos hasta abajo le ponemos finalizar y ya logramos acceder a nuestro teléfono aquí gente vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a despezar hacia arriba un poquito y vamos a irnos a buscar una herramienta o aplicación que se llama ajustes entramos a ella bajamos hasta abajo acerca del teléfono y aquí está el modelo gente información de software aquí está la versión de Android que trae la 8.1 aquí nos regresamos un grado y vamos a entrar a la opción que se llama restablecer y vamos a entrar a la tercera opción restablecer valores predeterminados bajamos aquí nos dice que todo toda la información se va a borrar le ponemos restablecer eliminar todo aquí nos pide la confirmación de de la contraseña en este caso es la de Gmail la volvemos a poner nuestra contraseña de la cuenta que le hemos puesto una vez puesta la contraseña le ponemos confirmar y listo gente nuestro teléfono se va a apagar se va a resetear y borrará todo tipo de bloqueos cuentas etc quedando nuestro teléfono totalmente libre de bloqueos bueno gente de esta forma se quita la cuenta Google en este teléfono si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a darle like a mi video así mismo a que se suscriban a mi canal y sigan disfrutando de los videos que diariamente subo bueno gente nos vemos y hasta el próximo video